El presidente Gabriel Boric está de visita en la región del Ñuble para monitorear el proceso de reconstrucción. Después de los incendios forestales, acaba de hablar e hizo importantes anuncios y de ellos nos cuenta Daniel Tirz. Dani, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace instantes terminó las declaraciones el presidente Gabriel Boric aquí en la cancha 21 de mayo, en Ningú, específicamente en el sector El Rincón de la región de Ñuble, donde planteó parte de lo que va a ser el plan de recuperación y reconstrucción del gobierno. Entre ellas son 36 medidas que ha anunciado el presidente Gabriel Boric esta jornada que están enfocadas en el levantamiento y habitabilidad de las viviendas afectadas. También en una parte muy importante, decía, apoyo psicosocial a las familias que fueron afectadas por estos incendios forestales en febrero pasado. Reactivación productiva, considerando que esta es una región que tiene gran parte de la población en ruralidad y por lo tanto entonces la importancia de poder también fomentar la reactivación productiva para poder finalmente dar los ingresos que necesitan estas familias que se han quedado, claro, muchas de ellas sin casa pero también sin sus fuentes de trabajo. Y en otras materias también infraestructura habilitante y territorio y sustentabilidad, parte de los anuncios que hizo el presidente en esta jornada. Los invito a que revisemos parte de sus declaraciones esta mañana aquí en la región de Añubli. Nos han advertido de que es ambicioso, pero yo prefiero ponerme metas ambiciosas en esto. Todas las viviendas de emergencia van a estar antes del invierno, insisto en ese punto. Todas las viviendas de emergencia van a estar antes de que comience el invierno. Y ese es un compromiso de nuestro gobierno y desde Ningüe quiero reafirmarlo y decir que estas estarán durante el mes de mayo. Son más de 229 mil millones de pesos en este plan de reactivación y reconstrucción para las tres regiones, Ñuble, el Bío Bío y también la Araucanía, regiones afectadas, como decíamos, por los incendios forestales. Y el presidente dijo que iban a dar un bono además de un millón de pesos adicional a los que están esperando viviendas de emergencia, precisamente para poder ayudarles en este pedido previo, por ejemplo, en que estén arrendando y para poder ayudar en ese tiempo. Entonces se suma este a el primer bono de enseres que ya entregó el gobierno en el contexto de la emergencia propiamente tal. El presidente lo ha dicho, las viviendas van a estar antes del invierno, dice, y específicamente en una meta aún más apretada, mayo, dice, van a estar todas las viviendas de emergencia al menos. Y posteriormente dice también la importancia de poder avanzar hacia medidas definitivas, soluciones que permitan mejorar la situación en la que ya se encontraba aquí la comuna de Ningüe y específicamente la región de Ñuble. Parte de los anuncios que hizo esta jornada el presidente de la República en una jornada comenzó cerca de las 9.20 de la mañana, cuando aterrizó aquí también, donde participó del aniversario del natalicio del capitán Arturo Pratchacón. Claro, 175 años de su natalicio. Solamente, y bien breve, ¿no hizo mayor alcance respecto a cómo se van a construir esas viviendas por ahora? Porque, claro, queda solamente un mes para aquello, ¿no? Va a tener que ser muy rápido. Bueno, apenas terminó la actividad, nosotros conversamos con el ministro de Vivienda, que planteaba que están atrasados, pero que se está trabajando a toda máquina. Aquí ya hay varias viviendas que están completamente habilitadas, hay que levantarlas, decían, pero también hay que habilitarlas. Eso implica, por ejemplo, poner los servicios sanitarios, también la energía, y eso es parte de lo que se está trabajando aquí en la zona. El detalle, por supuesto, es parte de lo que vamos a ir conociendo dentro de los próximos días. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Gracias, Daniel.